el próximo tráiler es coming to america o un príncipe en nueva york 2 que no sé cómo estará traducido acá como apuestas que lo va a poner en español la original vino como un príncipe en nueva york y yo le pondría un príncipe en nueva york 2 no me complicaría la vida creo que la fanaticada de marfil va a reconocer al personaje oa ciertas cosas de la de la película original no sé yo no me imagino que viste el original sí claro para que no lo vieron acá le mostramos el teaser trailer del super bowl con la particularidad que no encontré ninguno subtitulado así que van a tener que ver las imágenes nada más pero de todas formas creo que se van a tener así que ahora que lo tienen y ya que vamos a ir a mí me lo creo que el de fronos de mundo y el salón 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 y el y hay un trailer oficial dentro de este amazon que está muy pero muy bueno el primero la verdad que este solamente mostraba imágenes sin mucho sentido pero el segundo te cuenta bastante de la historia entre otras cosas mostrándote a este muchacho que yo pensaba que tenía 20 21 años en la vida real supone tener 35 ya tiene la película no no 33 del 89 es del 89 así que 32 32 pero viste que el gurí parece que tuviera si está muy 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 joven pero en realidad tiene tiene 30 y pico en la vida real no sé si es un cantante o qué este pero pero si la realidad supera la ficción que te parece esta película está bien o sea a ver a mí me gusta de marf y tengo amigos que lo detestan no sé por qué no 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 nunca le ha caído racista no 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 por eso no no porque le gusta que vijar por ejemplo pero dicen que que di no no sé no le gusta ni ni policía de verley hills ni 48 horas ni ni esta ni nada de lo que ha hecho él este menos lo reciente pero yo yo la veo bien la veo divertida me encantaban los personajes de la barbería cuando era chico y bueno lindo verlo arseño holt que no sé yo realmente no lo veía hace 20 y pico de años en algo sí a mí lo que me sorprendió no solamente verlo sino tanto él como aday morphy o hasta la que hace de esposa lo bien que se mantiene o sea no parece que hubieran pasado más de 30 años no sé si es genética o efectos especiales a la samuel jackson en capitán america capitán marvel no viste que el afroamericano habitualmente se se mantiene bien yo el otro día estaba viendo robin hood la de kevin costner que está en morgan freeman y a morgan freeman la verdad que no le pasaron mucho los años más allá de bueno las canas por supuesto pero en tema de piel es impresionante lo que lo poco que ha envejecido este tenemos a como se llama el la voz de darth vader james l jones james l jones leyenda del cine norteamericano a ver yo la voy a ver a mí me divierte di marfi y la veo igual de divertida que la primera está es un tráiler quizá está todo lo todos los buenos chistes y y los buenos clips están en en el teaser y en el tráiler pero a mí me yo compro si otra cosa que también a mí me sorprendió que era algo que habíamos mencionado hace unas semanas que es el hecho de que es rarísimo al día de hoy ver una película con dos trailers y esta no solamente ya tuvo un segundo tráiler sino que ahora esto se puede considerar como un tercero mucho más caro que los otros porque terminó saliendo en el super bowl por más que se han bajado los precios lo que yo no me acuerdo de la película y también la vi hace mucho la vi varias veces pero desde hace mucho tiempo pero lo que se da a entender acá es que él en ese viaje que tuvo en 1989 se acostó con alguien antes de conocer a la tipa esta de la reina al día de hoy hubo oportunidad para que pasara eso yo no me acuerdo de la película yo yo no recuerdo que le prestara atención a otra mujer que a ella pero bueno no sé es entendible el recurso igual veremos porque hay una escena que está como en un hot top pero es este Arsenio Hall que está como en 3 o 4 capaz que es una de ellas que se terminó colando o andás a ver que es pero obviamente como que bueno quizás es Arsenio el padre y bueno hay un error o no sé veremos si hay algún giro eso no es mala idea porque como que te van a entender sobre todo no tanto por este tráiler sino por el segundo que salió que él tiene hijas en Samunda y como que la hija mayor iba a ser su heredera antes de que saliera este muchacho ahí de la nada entonces si capaz que la explicación termina siendo de ella y nos terminaste estropeando la película pero no la teoría perdón Eddie perdón bueno si yo no sé capaz que seguramente se tropezó y cayó arriba de una tipa que estaba ovulando y ahí este fue todo un accidente pero lo importante es que originalmente este iba a ser un producto para cines que se fue retrasando y eventualmente lo compró Amazon y no sé si es por eso o por qué pero bajó su calificación a PG-13 o sea apta para mayores de 18 años cuando el original de 1988 en realidad en 89 estaba pensando en 89 creo que dije era ER o sea apta para mayores de 18 y en streaming siempre es mejor tener algo para toda la familia porque lo puede ver más gente creo que los que están vivos que muchos pensarían que James L. Jones es el que la quedó pero todavía sigue bien por suerte pero a los que no vi en ninguno de los tres traders hasta ahora es a Cuba Golden Jr. que era el que le estaban cortando el pelo en la barbería que ahora tienen otro diferente no sé si era un cameo pero también andaba ahí con problemas legales del Me Too que capaz que lo hacen no estar por acá y Samuel Jackson que también tuvo creo que una de las escenas más memorables de la original que no descarto que haga un cameo sorpresa pero el resto como que volvieron todos aparte de las caras nuevas sí 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 estaría bueno que existieran algunos cameos como el de Samuel y de Cuba Golden Jr. que no sabía esto que recién contabas pero bueno vamos a ver qué nos trae Eddy próximamente sí creo que Cuba Golden Jr. si no me equivoco fue su primer papel o sea tenía 18 años o capaz que menos sí después hizo Boys in the Hood más tarde hizo Jerry Maguire que lo catapultó a la fama y le dio un Oscar pero sí debe ser si no es el primer papel debe haber hecho algo televisivo antes pero no me sorprendería que fuera así así que esta ¿te interesa o es muy...? a mí sí no sé si no sé muy avanzando por favor no no sé cómo está el gran público en la actualidad con Eddy Murphy a mí el año pasado me gustó mucho lo que hizo en Dolemite me gustó mucho su actuación y me gustó la película a mí me interesa yo compro o sea les recomendaría que viera en la original porque si no supongo que va a haber muchos chistes referenciales y la van a poder disfrutar más pero a mí me interesa sé que no para todos los gustos pero para mí sí sí a mí la original me encantó como digo la habré visto 10 veces 15 es como de mendigo millonario hay una parte con Jamie Lee Cortis de mendigo millonario que vi más de 15 veces pero esta la verdad que me encantó lo malo es que yo la veo también o sea si lo hubieran puesto directamente para streaming yo creo que hubiera dado lo mismo no sé si vendería entradas aún antes de la pandemia pero estando ahí suscripto a amazon la tenen prácticamente gratis así que suscríbanse y ahí la van a tener dentro de muy poquito y creo que yo creo que va a ver el tema mi plan es comentarla acá cuando la estrenen no sé si a vos interesa a ese punto sí claro sí 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 contá conmigo bueno entonces estamos ahí para para cuando se estrene dentro de muy poquito y tú